Buen día gente soy Angel tenemos una nueva actualización de pgchart es la versión 1.28.0 la 0.215.0 bueno y para descargar e instalar esta nueva actualización de pgchart vamos a ir a la página de pgchart.com y vamos a buscar la versión beta que aparece beta versión 1.28.0 le damos ahí y le damos a descargar listo este será el archivo que va a descargar en mi servidor de discord de pokemon mundial también mantengo publicando cada actualización de pgchart así que si tienen problemas en descargar esta aplicación desde la página la pueden descargar desde mi servidor de discord entonces bueno aquí está el enlace lo que vamos a hacer es copiar el enlace bueno una vez copiamos el enlace vamos a pegarlo aquí en el navegador y ahí automáticamente nos va a aparecer pues la opción para descargar este apk listo ahí aceptan y empiezan a descargar bueno una vez descargada esta aplicación de pgchart esta apk reinstalan sobre la versión que ya tienen instalada anteriormente en el celular y listo ahí actualizan automáticamente a la última versión que es la 1.28.0 de pronto en estos días pues estará oficial bueno y ahí está la versión beta para los que la quieran utilizar el único nudo de esta actualización es que se ha corregido algunos errores si tenían algún error en la versión anterior que era la 1.27.11 recuerden que esta es la versión oficial la 1.27.11 y esta sería la versión beta bueno desde la versión 1.27.11 tiene grandes cambios como son la de optimizar la captura rápida quita la animación cuando usted evoluciona en un pokemon y el de 100% hit lo que hace es que cada vez que usted lanza una pokeball siempre le va a dar al pokemon nunca va a fallar un tiro así que pues esta es la nueva función de pgchart que es muy útil para evitar perder pokeballs bueno aquí están las otras versiones anteriores que mantengo publicando así que pues ahí los invito a que se unan a mi servidor de discord de pokemon mundial listo bueno ahora les muestro el discord oficial de pgchart las últimas actualizaciones y anuncios que han puesto en este servidor los cambios de optimizar la captura rápida mejoraron esa parte es kit evolve animation que pues evita cualquier animación para evolucionar los pokemon y se agrega el de 100% hit for enhanced throw bueno aquí tenemos un tip que es spoofing tip an alternative account is helpful to keep your main account safe eso que quiere decir que bueno utilizar cuentas alternas va a ser útil para mantener sus cuentas principales seguras entonces eso es lo que recomiendan pgchart en estos días de usar cuentas alternas recuerden que en estos días han empezado a niar gente generalmente de hay poco no se ha confirmado realmente de pgchart pero bueno ahí tenemos este tip bueno y recuerden que en el telegram oficial de pgchart ya casi no se está publicando nada están publicando generalmente en discord los invito a mi grupo de facebook de poke go hat cnb pvp coordenadas rates nidos y demás donde ya alcanzamos 30 mil miembros como pueden ver hemos avanzado muy rápidamente en ese grupo que está subiendo exponencialmente aquí como pueden ver las gráficas en 28 días hemos subido considerablemente en los miembros y aquí en los últimos 60 días pues ahí se ha mantenido esa curva esa línea ascendente creciendo el número de miembros en el grupo donde ya vamos a alcanzar 35 mil miembros tal vez la otra semana o el otro mes así que pues los invito a que se unan aquí al grupo de facebook donde también se comparte todo lo relacionado a pgchart coordenadas cnb pp incursiones noticias videos y demás aquí como pueden ver lo que yo he publicado del evento del ultrabonus 2021 que es desde el 23 de julio hasta el 3 de agosto bueno aquí están las demás publicaciones de la gente recuerden que también está permitido los youtubers los streamers aquí en el grupo así que pueden compartir bueno ahora les voy a hablar sobre los bands que han habido estos días generalmente para ipogo y pues algunos han publicado sobre pgchart tenemos aquí este strike que muestra el logo de pgchart dice que es por 7 días y bueno aquí hay algunos comentarios y consejos que recomienda la gente bueno y acá tenemos otro band que es por 30 días al parecer por utilizar la aplicación de ipogo bueno y en mi página de twitter han publicado algunos usuarios donde han tenido algún band este band de ipogo como pueden ver ahí está el logo es un band por 30 días bueno y recuerden que la aplicación de ipogo ha estado dando bands últimamente todos estos días desde comienzos del 2021 entonces lo que se recomienda es usar cuentas alternas por ahora y lo otro sería pues cambiarse a android o hacerle jailbreak en estos momentos en estos momentos se puede decir que es seguro en pgchart realmente no ha habido tantos baneos o bands confirmados de la gente solamente he visto uno y no sé si de pronto sea falso o editado entonces también se recomienda para los que no son root que rooteen el teléfono de ustedes ya que es más seguro utilizar una aplicación en un teléfono ruteado y pues además tienen para utilizar otras aplicaciones como lo es pokemon hall o polygon que lo pueden utilizar con pgchart también bueno acá tenemos otra screenshot otra captura de pantalla de un band por usar ipogo bueno este es un strike por 7 días y tenemos aquí otro de ipogo este creo que es un brasileño dice que está que está usando hace 4 meses ipogo creo que al parecer con jailbreak bueno aquí tiene la suspensión de la cuenta por 30 días entonces bueno lo que se recomienda es no utilizar pues la cuenta principal en ipogo en pgchart pues yo utilizo todas las cuentas que yo tengo la principal también la utilizo pero pues tengo cuidado bueno lo otro que les quiero dejar claro es por ejemplo aquí tengo este comentario que dice estoy utilizando dos cuentas alternas y ninguna tuvo problema y dice que salta mucho en diferentes partes tenemos esta respuesta de limuride que dice you can jump as much as you want just don't do nothing until the cooldown is at zero o sea es decir que pueden saltar a diferentes partes del mundo puede teletransportarse sin problemas lo único es que el cooldown debe estar en cero entonces ustedes pueden hacer training check en diferentes partes del día bueno y lo otro que les quiero explicar es que no es necesario estar en una ciudad o en una parte específica durante todo el día o durante dos días bueno ahora quiero hacer una aclaración debido a que varios youtubers y pues gente que no sabe realmente como es el tema de ser fly o de evitar los vans es totalmente falso que si ustedes mantienen teletransportándose a cada rato les va a dar van es importante aclararles que estando en un solo lugar o en una ciudad por ejemplo todo el día o por dos días independientemente de donde estén no va a evitar el van listo ya que por ejemplo si ustedes tienen conocimiento de la aplicación de icepuffer que hace unos meses bueno desde el año pasado que fue que hubo esa gran oleada de vans el usuario con solamente iniciar sesión ahí se marcaba la cuenta se marcaba el dispositivo y a través de ese inicio de sesión en la aplicación pues les detectaba Niantic que están utilizando la aplicación para falsificar la ubicación o editar funciones del juego como ustedes saben hay poco y icepuffer en ese tiempo o icepuffer x que está ahora son aplicaciones modificadas de pokemon go entonces ustedes solamente con el inicio de sesión en la aplicación pueden conseguir un van fácilmente bueno entonces independientemente donde ustedes estén así sea a un metro de su casa o a pocas cuadras de su casa o así estén en la misma ciudad desde que tengan la aplicación abierta por ejemplo de ipogo o spuffer x o pg chart el servidor de Niantic o el método que ellos utilizan el código para detectar la aplicación si tiene uno la aplicación secundaria activa en el teléfono pues ellos van a detectar esta aplicación este inicio de sesión así estén a un metro de su casa así que de esta manera se pueden venir más vans en el futuro solamente pues hay que tener mucho cuidado recuerden que siempre se recomienda utilizar root ya que pues oculta esta aplicación bueno y una recomendación muy importante que les dejo es saber los límites para evitar los vans en pokemon go que son estos el límite para girar las pokeparadas diariamente o sea en 24 horas son 1200 pokeparadas o sea 1200 giros el límite para capturar pokemon en 24 horas son 4800 capturas el límite semanal para el giro de pokeparadas es 7000 y el límite semanal para capturar pokemon son 14000 así que desde que no se excedan en estos datos en estos límites pues no habrá ningún problema de que los baneen en pokemon go bueno ya por último los invito a que se suscriban a mi canal de youtube que le den me gusta a este video que le den compartir para poder seguir haciendo más video tutoriales y ayudar a esta comunidad de pokemon go así que nos vemos en un próximo video adiós te invito a suscribirte a mi canal para que estés al tanto de noticias actuales sobre pokemon go eventos infografía tips trucos nidos coordenadas 100 y b shiny check candy hunt misiones tutoriales para android y también a spoofer entre otros más para recibir todas las notificaciones de mi canal dale a like clic en el icono de la campana el icono cambiará a una campana con sonido para indicar que seleccionaste recibir todas las notificaciones las notificaciones de la campana Gracias.